Evaluar los beneficios y desventajas de la Ley Orgánica de Comunicación Intercultural fue motivo para que varios asambleístas desarrollaran una socialización en el sexto piso de la Prefectura de El Oro. Aquí los detalles. Miriam González, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, manifestó que se encuentran evaluando la Ley Orgánica Intercultural misma que está implementada desde el 2011. Dentro del proceso de fiscalización, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, presidida por nuestra compañera Jimena Ponce, hemos organizado una evaluación a la Ley Orgánica Intercultural, la misma que está en vigencia ya desde el mes de marzo del 2011. Asimismo, informó qué ha sido lo más relevante dentro de los proyectos que se ha dado en esta comisión. Bueno, las más relevantes son los procesos ya de desconcentración que se están dando en educación con la finalidad de acercar los servicios a territorio. Están naciendo lo que corresponde a distritos, a circuitos educativos. La gente se piensa que falta más acción en territorio, por lo tanto tenemos que trabajar esto con el señor Ministro de Educación, con los funcionarios para mejorar la atención. De igual manera manifiesta que todas las inquietudes auscultadas de los padres de familia y de los representantes de los estudiantes se las harán llegar al Ministro de Educación. Viene el proceso ya de matrículas a nivel nacional y creemos que el sentir de los padres de familia que se les permita a ellos también escoger su centro educativo, porque en este momento se lo pone en el lugar más cercano. Vemos que hay un descontento de los padres de familia y eso haremos llegar al señor Ministro de Educación con la finalidad de mejorar estos procesos. Por último, informó cuántas mesas de trabajo están evaluando las ventajas y desventajas de esta ley. Tenemos reunidos cuatro mesas, están participando funcionarios del Ministerio de Educación, funcionarios de los tres distritos de las provincias de Zamora, de Loja y del Oro. Tenemos una mesa de organizaciones sociales, de padres de familia, de representantes de los estudiantes y también tenemos veduría de organismos muy importantes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.